Y es uno de los hombres más guapos que tenemos aquí en nuestro país, pero no solamente guapísimos, sino muy talentoso, pereirano. Perdimos un tecnólogo industrial, pero ganamos tremendo actorazo. Y perdimos un volante de recuperación, un volante miso también, que mordía, pero entregaba a Clarita la pelota. ¿Qué mordía? El balón. No piense esas cosas, Moni. No, esos términos, las palabras con las que hablan ustedes. Sí, los términos futboleros. Que mordía a Chan, que mordía a media. Mordía al rival y cuando la recuperaba, la entregaba a Clarita. Pues él es... ¡Ricardo Henao, el actor! Que está haciendo tremendo personajazo en Río. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo vas? Gracias, gracias. Agradecido de estar por aquí acompañándolos. Es muy grato de verdad estar aquí con ustedes. Ricardo Henao, el actor, porque tienes un homónimo. ¿Te ha pasado que vas a algún acito, a un vuelo o algo? Y dices, ¡ay, viene Ricardo Henao, el periodista deportivo! No, me preguntan, me preguntan. ¿Tienes algo que ver con Ricardo Henao? ¿Eres el hijo? No, no, sí, eres familiar. Yo no, 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 nada que ver. Bueno. Pues te estás destacando en este momento con un personaje increíble, Gustavo Enrigo. ¿Cómo así que casi que no presentas el casting, que no te sentiste muy cómodo en el momento de presentarlo? Es muy curioso porque las escenas que estaban planteadas en un principio para este personaje en el casting se desarrollaban muy bien, pero no mostraban a cabalidad como todo lo que tenía el personaje. Y eso lo supo ver muy bien la dirección y dijeron, no, vamos a cambiar este casting y vamos a improvisar. ¿Y te pusieron a improvisar en el casting? Sí, nos pusimos a improvisar, nos pusimos a improvisar y claro, ya empezó a fluir más la cosa. Ahora los directores supieron por dónde llevar el casting y creo que realmente estuve en Rigo y estoy ahora en Rigo es por ellos. Claro, ellos vieron algo desde afuera que uno a veces como actor no ve, uno está ahí pero ellos desde afuera tienen otra visión. Gustavo es un hombre de empresa, un emprendedor, un digno representante de esta raza paisa que también incluye el eje cafetero y eso lo tienes en la sangre también, ¿no? El paisa crece con ese ambiente de emprender, de hagamos algo, vendamos una cosita, hagamos unas arepitas. Sí, es así, es así, el paisa crece con esa necesidad de salir adelante, al igual que Rigo pedalear y echar para adelante y creo que no solo el paisa sino el colombiano en general, en realidad y pues eso se quería representar precisamente en este personaje, eso fue lo que se logró y al día de hoy creo que va muy bien ahí manejando la empresa de las paletas. Va por buen camino. Sí, sí, sí. ¿Te identificas con Gustavo? ¿Hasta qué punto? Me identifico realmente tal vez por lo, un poco el campo porque yo he sido de la ciudad, fui de la ciudad y mi papá nos llevó a vivir al campo, nos sacó a vivir al campo. ¿A qué campo? Ahí cerca a Pereira, sí, cerca a Pereira. Entonces yo voy a vivir al campo y de pronto en eso me identifico pero por lo demás realmente no nos parecemos en nada. Vive uno en el campo, viviste tú en el campo pero siempre con el ojito por ahí, el rabito del ojo pensando en la gran capital, en la gran ciudad, creo que Gustavo y vos tienen eso también que si bien viven el día a día en el campo, en la provincia, tienen esa referencia de decir algún día voy a romperla ya en la capital. Sí, eso también puede ser un poco, aunque bueno, ya en el desarrollo del personaje se va a ver un poco más eso. Ok. Sí, solo que, pues sí, yo soy una persona que salí del campo, quise venir a la ciudad, quise emprender mi camino y allá era imposible, entonces todo se tenía que dar era aquí en Bogotá. Sin olvidarse de esas raíces, ¿no? No, jamás, 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 jamás. Un día a día lindo, de madrugar mucho, de respirar aire puro y llegar a la metrópoli siempre hay un choque inicial, ¿no? Sí, sí hay un choque, uff. Ya vamos a hablar de eso porque ella se enteró que venías y dijo, ¿qué? Yo tengo que mandarle saludos. ¿La prima? La primita. La prima se presenta. Mira. Ah, fue madre. Hola mi Richie, qué alegría saludarte, quiero mandarte este mensajito desde el fondo de mi corazón, para mí fue muy lindo conocerte, eres una persona muy especial, eres un gran actor, tu generosidad, tus ganas de aprender todo el tiempo, de también compartir con nosotros todo lo que aprendes. Es algo que me llevo y me llevaré para siempre, qué lindo fue conocerte, trabajar contigo, charlar contigo, siento que tuvimos momentos y conversaciones tan profundas, de todos los temas, y de verdad me siento muy agradecida por haberte conocido, te quiero mucho, te mando muchos, muchos, muchos abrazos, besos, saludos a tu novia, de verdad que sí, te quiero mucho, 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 me encanta conocerte. Bésate. No, qué belleza, qué belleza. Qué linda. Qué bello detalle, porque es verdad, hicimos una parcería tremenda, no solo con Ana, sino con gran parte del elenco, con todo el elenco en realidad, solo que con Ana, pues teníamos que convertirnos en primos, y fue muy curioso porque al final de todo, al final de que cuando terminamos de grabar, ella me decía, es muy curioso Richie, yo siento que eres como mi primo, porque de verdad conversábamos, hablábamos, todo el tiempo estábamos charlando, fue una, se construyó una relación bastante cercana, de mucho cariño, de mucha ayuda, entre los dos nos ayudábamos todo el tiempo con las escenas, con lo que teníamos que hacer, y pues eso se va a ver en la serie seguramente, y ese cariño que ella me profesa en este momento, pues se lo devuelvo por mil porque la conocí y alcancé a tocar parte de ese ser y ella tocó este ser también. Y ella es divina, lograron esa química familiar, se nota, y ella es un amor. Hay más saludos, mira quién aparece, el patrón, el patrón es el que manda. Y de los regalos bonitos que le da uno la vida y esta profesión es encontrarse con personas como Ricardo Henao, Ricardo un príncipe talentosísimo, la pasamos bueno grabando hermano, la verdad te estoy extrañando, pero me encantaría que la vida nos regalara muchísimas novelas, muchísimas series justos hermano, para que nos parchemos, para seguir compartiendo contigo. Hermano, muchas gracias por tu generosidad, por tu cariño, por tu talento, y bueno hermano, no es de gratis que toda Colombia está enamorada de tu personaje, porque qué buen personaje mi hermano. Un beso y un abrazo mi parcero, Dios te bendiga. No, otro beso y otro abrazo gigante para vos hermano. Pues con Mauro compartimos mucho en esta serie, ya habíamos trabajado en otra donde no habíamos podido compartir mucho, pero aquí fue, pues, todos los días nos veíamos, todos los días conversábamos, todos los días parlábamos, y eso fue, pues, la verdad, un gran apoyo para mí, el hecho de poder vivir todo esto detrás de cámara, estar detrás de cámara y poder compartir con las personas de verdad, que a veces es muy difícil en esto, es muy complejo, es muy complejo por tema tiempos y por, pues, como se desarrollan las cosas. Y por el método de cada actor, porque hay actores que de pronto se aislan y dicen, bueno, va a manejar el misterio de mi personaje y no se compenetran tanto. Claro. ¿Fue fácil para ti crear este personaje? ¿Existió en la vida real de Michelle, de Rigo, tuviste referentes, pudiste tener conversaciones? No, él existe, él existe. Sí existió el prima. Sí, claro, él existe, él está, pero no tuve ningún acercamiento. El mínimo acercamiento que tuvo fue, que sí hubo, fue de parte del director, él lo conoció, pero la creación fue toda con los directores y toda con mis compañeros actores, porque yo no pude compartir con él. A veces se aprende más, en silencio y observando desde la distancia al actor referente, a un Julián Arango, a un Robinson Díaz. Ramiro Menezes. Andrea Guzmán, Juan Pablo Urrego, este Julián Arango. Ustedes, la nueva generación, llegan ahí y se encuentran con estos monstruos de la actuación que tienen sus métodos y el simple hecho de observarlos a lo lejos es un taller casi pagado para ustedes. Marcelo, de verdad, esas palabras son precisamente las que yo venía pensando a través de todo este camino por toda esta serie. Cada que entraba en escena con cada uno de estos actores era un aprendizaje, con todos, con todos. Y pues fue un lujo, fue un lujo para uno poder estar con este gran elenco que la verdad es complejo reunir un elenco así. Muy complejo. Muy complejo. Y tener a todos estos referentes que aparte uno creció con ellos viéndolos en la televisión, admirándolos, tenerlos enfrente y decir, wow, estoy al frente de este man, lo estoy mirando a los ojos. Y lo estoy viendo trabajar. Exacto, lo estoy viendo trabajar y aparte también le estoy aportando y nos estamos dando, no, eso es una vaina loquísima, loquísima, de verdad. Un gran aprendizaje y con todos, con todos y cada uno se creó una relación que fue lo más bonito. Yo creo que con esta persona también creaste una bonita relación. ¿Sí? Con esta pareja que también se roba el show en La Historia de Rigo. ¿Quiénes son? Bueno, yo creo que Ricardo Henao es el novio que toda su hija quisiera para su hija. Un tipo serio, un tipazo, amable, serio, juicioso. Tuve la fortuna de viajar varias veces y compartir hospedaje grabando Rigo. Y es muy talentoso y siempre dando consejos y dispuesto a escucharlo a uno. Y me dio muy buenos consejos y lo escuché bastante. Un abrazo, qué lindo que esté ahí en Bravísimo con toda esa gente bonita. Mucha suerte en sus proyectos, sus próximos proyectos. Mi hermano se le recuerda, le le quiero mucho. Yo lo guardé. Ay, qué bello. ¡Rick! Ay, ¿qué pasó? Valviao. Especial para ti, qué bueno que estés en Bravísimo. Saludos a todos también por allá. Hermano, eres un gran tipo, sabes cuánto cariño te tengo. Sabes que la pasamos espectacular en grabación. Fue muy chévere coincidir contigo en este proyecto, hermano. Y gracias a Dios tuvimos que compartir bastante y lograr lo que se logró, hermano. Y eso es por tu buena energía. Porque eres un bacán, hermano. Te aprecio demasiado. Me alegra que estés allí. Y hermano, solo cosas buenas para ti. Sabes nuevamente cuánto cariño hay de aquí para allá, hermano. Y nada, nos volveremos a encontrar. Estoy completamente seguro de eso. Chao. Ahí está en este par, ¿no? Hombre, fue un goce, fue un goce de verdad. Poder, lo más bonito y con lo que más me quedo de esta producción realmente es poder realmente escucharlos a todos y entenderles el peliculón. Tenderles el viaje. Creo que esa enseñanza para mí fue la más grande. Y no por eso, pues cada uno habla precisamente de lo mismo. De que me gustaba compartir y escucharlos de verdad. Poder de verdad... Que hoy en día es muy complejo. Es muy complejo porque tienes el teléfono al lado, tienes un montón de información que te está llegando y estás muy ocupado, pero te cuesta mucho concentrarte y poder mirar al otro a los ojos y escucharlo y entenderlo. Y esto lo pude vivir aquí y con eso me quedo. Es que estamos en no sé por qué. Porque regresamos a un mundo un poco hostil, ¿no? Como prevenido, como agresivo, con las redes, hay guerras por aquí, violencia por allá. Y este ensayista y crítico británico que nació en la India, George Orwell, dijo una frase que te marcó. Si quieres una imagen del futuro, imagina una bota pisoteando un rostro humano para siempre. Y estas imágenes hablan un poco de esa realidad triste, pero que es cierta. Frase que tiene mucha razón. Qué fuerte esto. Qué momento, ¿ah? Para ustedes como actores, como ciudadanos, como artistas, como seres humanos, Richie. Fue muy difícil, fue muy complejo. El día que precisamente rodamos esas escenas, como esa sensación con la que quedó todo Colombia, así quedó el set una vez terminamos. Sí, se sintió ahí. Todos nos fuimos fríos, nos fuimos con esa sensación de incluso no poder ni respirar. Entonces fuimos bastante tristes, la verdad. Fue muy doloroso. Y pues siempre teniendo como ese referente de que iba a ser este momento para Rigo, por recordarle todo esta odisea. Y pues sí, yo cité a este autor que la verdad lo sigo mucho y me parece muy interesante. Sobre todo por, pues porque es una mirada hacia el futuro y cada vez que miramos hacia el futuro, y él lo miró desde hace mucho tiempo, vemos que se repite lo mismo y se repite lo mismo. Es doloroso. Somos humanos y eso, la verdad, la guerra y toda esta barbarie no la comprende nadie. Esto no se comprende. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Y pues no sé a dónde nos va a llevar. Lo importante es que sigamos, de cierto modo, pudiéndoselo mostrar a un país, de que lo toquemos, de que la gente esto le llegue al corazón y algún día podamos transformar esto, que la verdad es bastante complejo. Una guerra sin sentido, sin justificación, que de alguna manera nos ha golpeado a todos. Todos hemos tenido algún familiar que ha sido víctima de la violencia, alguno desplazado. En tu caso, ¿te pasó Richie o qué referentes tienes de esa época de guerra del país? No, en realidad en mi caso no. Yo viví una vida bastante feliz. Ningún familiar tocó ni rozó la guerra. Pero pues todos estamos acostumbrados a vivirlo en Colombia. Incluso no solo ese tipo de guerra, sino la guerra de salir a la calle y tener que andar prevenido, tener que andar asustado o con miedo. O incluso sentirte como si fueras un animal que te van a cazar. Es como volver otra vez a la época de las cavernas y sentir eso, sentirlo, porque al final lo sientes. Esas son las guerras. Todos tenemos diferentes guerras. Las luchamos, las peleamos. Pero más allá que haya un ganador o no haya un ganador, creo que lo importante aquí es entender que las cosas las tenemos que cambiar y las cambiamos desde el corazón. Sí, y a partir de que no permitamos que hasta el dolor muera, que nos acostumbremos a pasar por encima de la desgracia y como que la ignoremos, sino que de verdad lo sintamos de corazón. Mire, yo voy a proponer algo para evitar los homónimos y las confusiones. Este muchacho a partir de este momento se va a llamar Richie Now. Punto, ya. Ha quedado Ricardo de Nao atrás y aparece Richie en Nao. Y no permitan que sus guerras internas, que sus propios demonios hagan daño a los demás. Con esa frase célebre, notamos al siguiente bloque. ¿Qué es esto? Porque no solamente son las guerras afuera, sino también las que cada uno está luchando. Richie estuvo en enfermeras, entonces estaba preguntando sobre eso, porque ese fue el personaje que en su momento, boom, te dio más visibilidad y hubo un antes y un después. Sí, 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 la verdad estoy muy agradecido con ese personaje, porque fue como el personaje que realmente me dio a conocer aquí en Colombia. Al día de hoy todavía mucha gente lo recuerda, me escriben por ahí en las redes sociales, la torre, la torre, la torre. Uno obviamente les escribe, pero pues obviamente ya empiezan a ser parte del recorrido de uno y también uno ya se va alejando de ellos, los va olvidando. Sí, claro. Ese recorrido que arrancó en el colegio, porque de muy pequeñito quería ser cantante de salsa, ese era como un sueño. El fútbol también aparecía y esto fue en serio, esto fue con escuela, con posibilidades, pero algo pasó en el colegio. No te estaba yendo muy bien en el colegio, ¿por qué? No sé si quieres darnos las razones, pero te dieron un ultimátum. Y es que pasabas el año, si hacías una presentación ante todo el colegio, ni que era el curso, ¿y entonces qué se te ocurrió? Bueno, esto fue de vida o muerte. Ya iba a perder el año y no solo yo, porque también estaban otros compañeros ahí incluidos. La profesora vino y nos dijo, bueno, tienen que hacer una presentación, tienen que presentarse en el Día Cultural del Colegio y tienen que inventarse algo. ¿Y ahora qué? ¿De dónde saco? No sé, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me fui a la casa y en esa época estaba muy de moda Betty la Fea. Y me puse a ver Betty la Fea cuando vi al personaje de Nicolás Mora. Me quedé viendo y le dije, voy a calcar ese personaje. Exacto. ¿Me hablas así, Betty, Betty? ¿Cómo, cómo, cómo? Betty, Betty, hola, Betty. A ver, pero mira que lo haces. Pero si te sale. Lo tiene, ¿eh? Betty, Betty, hola, Betty. Ese personaje, entonces lo calqué e hice un monólogo, lo escribí, pa, 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 pa. Y recuerdo que ese día fue de los últimos en la presentación. Y bote ese personaje en todo el colegio. O sea, como dos mil personas viendo esa vaina y todo el mundo se murió de la risa. Secos de la risa. Y te pasaron el año. Ya, coroné, coroné el año, pasé todo. E incluso de ahí comenzamos el grupo de teatro en el colegio, empezamos a hacer obras y ahí me fui metiendo. Y empezaste a escribir tus obras de teatro. Pero entonces, si ya estaba marcándose por ahí un camino, había unos tintes artísticos, ¿cómo es que entras a estudiar tecnología industrial? ¿Cómo fue ese descante? Bueno, eso sí es. El papá le dijo, estudia algo, que le dé plata. A mí me dijo, estudia algo, que le sirva. ¿Esa fue la razón? Exactamente. Pues sí, realmente fue así. Aparecen obviamente todos estos miedos de la familia que dicen, ¿cómo así este man artista? ¿Cómo así? No, 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 esta vaina, no, 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 este man, este muchacho tienes que estudiar. Tienes que hacer cosas que realmente en un futuro le... Bueno, me metí a estudiar porque, pues, de verdad... Por presión. Sí, por presión, lo tenía que hacer. Pero no, la verdad, salí corriendo de ahí. No conecté, obviamente. ¿Cuánto duraste? Duré, alcancé a hacer cuatro semestres. Uy, pero... Y me iba bien, no me iba mal. Pero había algo ahí que no... Pero no, 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 yo no me sentía cómodo, no me sentía realmente a gusto con esto y no, no, preferí salirme, escapar. Pero se dice fácil que calcaste el personaje, que te caracterizaste, imitaste la voz, pero ¿qué herramientas tenías en ese momento? ¿Había algo previo o fue algo instintivo? Porque eso que estás haciendo no sale así nomás de la noche a la mañana. No, en realidad fue como pura imaginación, jugar, como me lo tomo hoy en día, la verdad. Yo creo que ahora, pues, me he estudiado, me he preparado, pero trato de que sea así, volver otra vez como al juego, a, bueno, aquí vengo es a jugar y a divertirme. Es ingenuo. Exacto, como a gozármela y a disfrutármela y a estar aquí, literal, como un niño cuando le pisan el soldado y te dice, me mataste el soldado. ¿En serio? Es como jugar, como realmente poder jugar y llegar a eso creo que ha sido lo que más me ha gustado de vivir esto del ser actor. Y mira que lo que dices tú, ¿de dónde salió eso? No lo sé, como pura imaginación y puro juego y jugar y así fue. Y salió bien y empezó a abrir puertas. Yo creo que es hora de, sí, yo voy a dar un pasito al costado acá porque usted va a tener que arreglar usted su asunto. La temperatura está subiendo, perdón Jess, pero contigo no he tenido la oportunidad y, pues, quiero hacerte una propuesta un poquito indecente. Cuéntamelo. ¿Eres bueno para los rapiditos? Uy, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. La mayoría de los hombros somos buenos para los rapiditos. Son mejores para los rapiditos que podemos. Pero completamente. ¿Te le mides a un rapidito conmigo? Seguro. Vamos a hacerlo, pues, si me gusta. Esto está bueno. Mucha, yo aguerrido. Este es Pereira, papá. Me gusta. ¿Cómo fue? Pereira, no agarruda. Saludos al barrio Berlín, allá de Pereira. Un hombre aventado. El barrio Cuba. Vamos a hacer un rapidito profesional. Listo. ¿Listo? Primer personaje en televisión que tú creas que fue trascendental para ti. Hice un personaje que se llamaba Gabriel en Sin Seno, si hay paraíso. Este personaje. Te abrió muchas puertas. Sí. ¿Personaje que más cariño le guardas y por qué? Ah, Fernando La Torre por, obviamente, darme a conocer y por, realmente, haber podido mostrar mi talento a este personaje. Claro que sí. Personaje que más te ha retado hasta el momento. ¿Qué te ha puesto en apuros? El que más me ha retado fue una obra de teatro que se llama Severa Vigilancia de Jean Genet y era una obra donde yo llevaba toda la batuta de la obra durante dos horas. Y éramos tres personajes, entonces tenía que meterle ahí durísimo. Eres el hilo conductor de todo. Sí, claro. Dios mío. Un maestro de la actuación. Eduardo Carrero. ¿Qué te enseñó él? Él me enseñó a creer en mí como actor. Eduardo Carrero. Te brindó la confianza. Sí. Un amigo que te ha dado esta bonita profesión. Esta bonita profesión. Bueno, muchos amigos. Eduardo Zúñiga es uno de mis grandes amigos en esta profesión. Sí, Eduardo. Él es, él es. Sí, sí. ¿Un personaje que te gustaría interpretar? Un antagonista. Un villano. Sí. Sí, ¿no? Es como un reto personaje para uno como actor. Sí, sí, sí. ¿Y tienes algún personaje que no te gustaría interpretar? No, no, la verdad. ¿No tienes tabú con eso? No, no tengo tabú con eso, no. Yo quisiera ser todo de los personajes. Perfecto. Ya. Bueno, buen rapidito. Literal, un rapidito. Él sí sabe cómo es un rapidito. Eso, así es que es. Y él sí sabe cómo eran esas navidades allá, en ese campo cercano a Pereira. Hablemos de esos recuerdos. Aquí ya sentimos la Navidad y queremos conocer un poco más de esas costumbres y cómo a lo mejor se han ido perdiendo o al contrario las ha sido arraigando con el tiempo. Pues, ¿qué te digo yo? Creo que ahorita precisamente lo tocaba y es que hay muchas cosas que se han ido perdiendo por cómo ha cambiado el mundo hoy en día. Lo decía ahora y antes, tocaba que sacar otra vez las instalaciones del año pasado de Navidad. Claro. Las instalaciones que tenían unos chuzos así y uno tenía que empezar a cambiar bombillito por bombillito. Para poderla arreglar y comprar, exacto, comprar los bombillos por allá, meterle el bombillito a la piecita y darle. Te tocó ese pesebre que hacía la mamá con cajas de cartón grandote, así, con panco real. Y musgo real. Y musgo real, que ya no se puede, pero ya no se puede. Y esto también, la verdad, lo bonito de esto era que nos reunía a todos a arreglar la Navidad y hacerla real. Hoy en día, pues, es la instalación, vaya, compré lana, no sé qué, pero aún así, la magia sigue estando. Pienso que la magia sigue estando y la magia es compartir con las personas que queremos, estar con ellos y poderlos disfrutar. ¿Cuál ha sido tu regalo favorito inolvidable? Que, por cierto, tenemos esa pregunta en redes sociales también. Sí, en redes sociales está la pregunta, el regalo favorito. ¿El que más recuerdas? ¿Te cambió tu vida? Mi primera bicicleta. ¿Por qué al hombre le cambia? Yo dije lo mismo. Sí, hermano, es que le ponen ruedas a uno y uno dice, soy libre. Invencible. Y no importa la marca, si es la más fina, ¿no? Lo importante es montarse ahí y encajar en ese barrio, ¿no? Donde todo el mundo anda en bicicleta. Exactamente, encajar en, pues, entonces, salir con los amigos a montar bicicletas, que eso era un plan de locos. Eso era un parchesote. Pinchaba, arréglala, uno mismo la sacaba, la parchaba, la inflaba otra vez. Entonces, es que todo eso era, todo eso era un goce y la verdad, eso es de lo que más recuerdo, mi bicicleta azulita, chiquitita. Ay, bueno, yo quiero conocer ahora quiénes son esos grandes amores en tu vida. Vamos a comenzar con el primero. ¿Cómo? Mira, ¿quién aparece ahí? ¿Usted lo va a sorprender a ese muchacho? Ah, qué pucha. El Robert De Niro, oye, sí, colombiano. Mira, es el Robert De Niro colombiano. Qué tan bello, don Arturo. Se parece un caro divino, mi viejo, es precioso. Ah, ve, lo ve, un hombre que esta palabra, ojo, que hay que manejarla con pinzas, honorable. Correcto. Que le da valor a la palabra, si hay un trato de palabra, eso vale más que un contrato, Richie. Nah, pues vale, mi viejo, mi viejo, hoy por hoy soy, soy quien soy por él y por mi vieja, pero él pues la verdad me enseñó a trasegar por el mundo, a vivir esta vida y se lo agradezco enormemente y se lo voy a agradecer toda la vida a mi viejo querido, lo amo mucho. Hoy en día entiende... Te amo, mi viejo, te amo con todo mi corazón. Yo sé que está allá pillando esta... Él lo está viendo allá. ¿Dónde está él? En Pereira. Sí, en Pereira. Sí, ahí está, en la finquita. En ese campo maravilloso. Hoy en día, ¿qué te dice cuando te ve en televisión? Ya entiende un poco por qué escogiste esta profesión. Sí, no, ya después de un tiempo ya él se dio cuenta que era lo mío y quién soy, obviamente pues siempre supo quién era yo, pero ya después obviamente cuando... Sobre todo cuando él empezó a ver que este man sí está ganando billetitos. Ah, claro, está facturando. Ahí sí se copió, ¿cuál tecnólogo industrial dijo? De eso también se puede vivir. Exactamente, exactamente, pero bueno, hace parte pues de los miedos de las personas y yo también lo entendía. Y hay que comprender a esos papás, ¿no? Que parten, como tú lo dices, de un temor, no digamos un miedo absoluto, pero sí un sentido de protección. Una protección. Como lo tuvo siempre Doña Beatriz, que a la hora que fuera tenías el chocolatito listo, fresquito para el bebé de la casa. Ah, pues María, mamá, mamá. Si yo tenía que salir a las 4 de la mañana, ella a las 4, antes de las 4 ya me tenía el... Mijo, tome la bebidita ahí, ta, ta, ta. Mi vieja divina, le mando un besito también, que sé que está con mi papá, la adoro con toda mi alma. Precioso. Bella esa foto. Preciosa, sí, divina, mi vieja hermosa. Le mando un beso a mi vieja querida, ya se debe estar riendo un montón. Ya está riendo, tomate el chocolatito. Ahorita que estábamos hablando de tu presentación para no perder el año y hablábamos de cómo sacaste esos dones artísticos, pues seguramente venían de parte de tu mamita, porque ella tiene muy buena imaginación. ¡Ape, María! Es una actriz que no lo sabe. Sí, no, total. Yo sé que le copié también el cerebro y la mente, y la mente de mi madre, abuela, y la mía también. Entonces, ahí estoy yo también reflejado. En esa imaginación, en ese don. Bueno, el hermano mayor también marca caminos. Hablamos de Daniel. Sí. No hay imagen de él, pero hablemos un poco de esa relación, cómo se desarrolló, y cómo hoy en día ya cuando el tiempo pasa, ya son parceros, ya son amigos, y sobre todo que te hizo tío, que es algo que lo estás disfrutando mucho. Sí, no, claro, mi hermano mayor, que lo adoro y lo quiero con toda mi alma, me hizo tío y esa es una de las grandes felicidades que uno puede tener. Se nos está cayendo acá. ¡Qué pasó, qué pasó, hombre! No nos asusten. Lo adoro, lo quiero mucho a mi hermano, también le mando un abrazo muy fuerte. Es una gran compañía y sé que yo en él encuentro siempre un pilar, un pilar a mi lado y que él sabe que yo nunca lo voy a abandonar y que él nunca me va a abandonar a mí. ¿Cómo te marcó tu hermano mayor? ¿Cuál fue ese consejo más grande que te dio, teniendo él ya unos añitos más de sabiduría? Ese referente. No, yo lo que más recuerdo de él cuando era incluso pequeño era cómo me cuidaba. Recuerdo que si yo me enfermaba, él estaba ahí preparándome las papitas criollas que me gustaban tanto. Me las preparaba y me las hacía y me cuidaba. Yo lo recuerdo siempre y siempre lo iba a recordar a mi hermano con todo el amor del mundo. Lo quiero mucho. ¿Y ese tío qué, alcahueta? ¿O en algún momento también tiene que apretar algunas tuercas? Porque uno como tío a veces queda en una cruzada. Casi todos los tíos son muy alcahuetas. Pero también hay momentos de diálogo y de decir... Yo soy tío alcahuete porque la verdad no comparto mucho con ellos. Aquí en Bogotá ellos están en Pereira. Pero claro, cuando les tengo que decir las cosas, se las digo muy claras, se las digo muy de frente y ellos saben que se los digo con todo el amor y me respetan mucho también. ¿Cómo qué les dices? Bueno, el otro día le dije al mayorcito que tenía que cuidar a su hermano y que no lo podía dejar por ahí suelto porque le pueden pasar cosas. Entonces tiene que estar ahí pendiente de su hermanito pequeño, lo tiene que cuidar. ¿Qué es? Está muy bien. Ustedes estaban hablando en comerciales del amor. Yo lo alcancé a escuchar con el rabito de la oreja. Porque estábamos precisamente tocando ese tema, si la novia es artista también, si hace parte del medio, si entiende tu profesión, cómo vio ese personaje en Enfermeras. Pero para hablar de eso, conozcamos a esa bella mujer. ¿Tenemos la imagen? ¿Cara tenemos imagen? Ay, mira, la famosísima Jess. Es que parece que el bien ennoviado es él, ¿eh? Parece a mí, ¿eh? ¿Quién es ella en tu vida? Ella es mi hogar, yo siempre lo he dicho. Ella en sí es mi hogar donde yo me siento tranquilo, donde realmente me siento cómodo, donde encuentro siempre esa persona con la que puedo hablar, con la que puedo conversar y con la que le puedo decir cualquier cosa. Ella, ay Dios, ella la adoro con toda mi alma, la amo a esa mujer y amo compartir la vida con ella, la verdad. Y están en mundos diferentes, se apoyan el uno al otro, ella está en un otro mundo muy, muy, muy aparte del mundo artístico, pero creo que ese equilibrio a veces es bueno, ¿no? A veces es chévere que cada uno ande en su rollo y que los una simplemente el hogar, como lo has dicho, ese calorcito de casa que es tan especial. Sí, la verdad, sí. Con ella he encontrado una cosa muy bella y es que cada que nos reunimos, cada que nos vemos, que cada uno viene a hacer sus cosas, podemos hablar de mil cosas diferentes, siempre conversamos mucho, siempre estamos hablando, siempre estamos ahí hablando de todo un poco y las conversaciones nunca acaban y creo que eso es lo que más nos une, la verdad. Bueno, actualidad, mi querido Richenau, ¿en qué andas? ¿Alguna serie de época? ¿Pasan cosas en tu carrera? Creo que estás viviendo un buen momento y sobre todo las redes sociales para engancharnos con todo tu material, tu contenido. Sí, vi la cuenta, tienen que seguir por ahí, por Ricardo en Autor. Estoy haciendo un proyecto muy bonito, se llama Emma Reyes, la tercera temporada, ya ven la tercera temporada, es un proyecto bellísimo. ¿Y por dónde sale Richi? Ese sale por Señal Colombia. Este proyecto junto a, creo, uno de los mejores directores de aquí de Colombia, Aspeto. De hecho, ella, mayor que Fernando Botero, fue un poco como quien lo recibió en Francia, con quien él se sintió cómodo en Francia, porque ellos armaron como su parchecito colombiano allá con todos los artistas de esa época. Luis Caballero, Fernando Botero, Ema, David Morales, pintores de talla internacional colombianos, y allá estuvieron haciendo combo. Pues pendientes en Señal Colombia, Ema Reyes y el personaje de Fernando Botero. Otro reto más en tu carrera. Nos encanta tenerte aquí en Bravísimo, esta es tu primera vez. Sí. Que sean muchísimas más. Desde ya, pues así suene prematuro, feliz Navidad. Sí, feliz Navidad. Igualmente. Que ardes pronto ese arbolito de Navidad. Aquí siempre les damos, mira, el pocillo. Gracias. La suscripción a El Tiempo Digital, para que estés aquí atento a todo. Genial. Y esta que es la apreciada, la amada, cobijita oficial de Bravísimo, pero sobre todo la bienvenida a esta familia. Hoy abrimos un espectro en esta familia Bravísimo y que sea la primera de muchas visitas. Richi, gracias. Gracias, hombre. Muy amables. Me sentí muy contento, muy tranquilo, como en casa, de verdad, y les agradezco infinitamente por tenerme aquí. Esta es tu casa. Siempre bienvenido. Aquí comienza la colección de pocillos y de cojo. Gracias. Y sobre todo el Bravísimo para Richi. ¡No! 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 ¡No!